Es verdad, amigos, seguimos en Hola Polar. ¡Uy, fresquete, la verdad! Suerte tenemos de que haya solcito, por lo menos, para disimularlo un poco, pero la verdad que a las sombras se sienten menos que esos 8 grados que se marcan en la tele. Les vengo con una novedad, porque yo les diría que hace poquito que se empezó a llenar, por lo menos, Montevideo, de este tipo de vehículos. ¡Ay, qué lindo que está! Me refiero a los Trikes. Estamos con Fernando, el director de la empresa, para que nos cuente un poco cómo llegó esta idea a Uruguay, ¿hace cuánto está? Y, bueno, ¿cómo fue la respuesta de los uruguayos? Bueno, en realidad, nosotros estamos informados de que la movilidad eléctrica es algo que está avanzando muchísimo en todo el mundo, y siempre nos gustó este tema. Y, bueno, salimos al exterior a buscar, a ver qué había como oferta, y después de visitar muchas fábricas, bueno, seleccionamos algunas y las estamos trayendo de a poco para, bueno, para aterrizar la movilidad eléctrica en Uruguay. Han sido la empresa pionera en vehículos eléctricos en Uruguay y han empezado, digamos, por lo más chiquito, por una moto, por un triciclo, y ahora ya traen autos para completos como el que estamos viendo en este momento. Sí, sí, exactamente. Visitamos más de 30 fábricas, los traemos de China, y seleccionamos unas 12 fábricas, de las cuales hasta ahora hemos incorporado unas 5 marcas diferentes. Son todos vehículos que están homologados por la Comunidad Económica Europea en cuanto a seguridad, y las fábricas son de un nivel increíble, ¿no? Si hay algo que está a la vista, es el increíble diseño que tanto los caracteriza. Sí, nos ocupamos y nos preocupamos muchísimo por el tema del diseño, de la tecnología, de la seguridad, en fin, que tenga una ecuación también de precio para nuestro mercado. Cuando hablas de precio, ¿de qué hablamos? ¿Porque es costoso para andar los kilómetros? No, justamente, una de las virtudes que tiene la movilidad eléctrica es que al ser motores, digamos, directos a la transmisión, carece de un montón de partes mecánicas que en realidad tampoco llevan prácticamente mantenimiento, y son muy económicos. Fijate que, por ejemplo, estamos hablando que con el auto, el Today, vas a poder hacer entre 100 a 150 kilómetros de autonomía con 80 pesos enchufados en el 220 de tu casa. ¿Y para cargarlo? Sencillamente, todos los podés cargar en tu casa con el 220 de la línea. ¿Y en cuanto a la seguridad, que eso es algo también que nos preocupa a todos a la hora de elegir un vehículo? Bueno, como te comenté, están todos homologados por la Comunidad Económica Europea, eso implica que pueden andar por las calles de Europa, y además, también, nosotros tenemos que hacer un trabajo de homologación acá en el Uruguay, lo cual está habilitado por los distintos ministerios y las intendencias. ¿Por qué es importante empezar a pasarnos y empezar a consumir este tipo de vehículos eléctricos? Yo creo que las razones son muchas, hay razones ecológicas, obviamente, pero también, además, en el caso de Uruguay, que nuestra matriz energética es eléctrica, eso implicaría que estamos usando una energía que nosotros producimos, y que, además, tampoco tendríamos que comprar más petróleo, por ejemplo, que es dinero que se va y no regresa, ¿no? Bueno, invitar a la gente a que se acerque a esta sucursal, a conocer, acá están divinos dispuestos, todos los colores, todos los modelos, ¿no? Autos y, bueno, vehículos eléctricos que brindan diseño, practicidad, economía y ecología. Sí, exactamente, nosotros los invitamos a todos los televidentes a que nos vengan a visitar, estamos en el portal Brunel, en Camino Carrasco, 6955, tenemos test drive para hacer, y, bueno, con todo gusto los invitamos para que los vengan a probar. Muchísimas gracias, yo me quedo ahora, acepto la invitación, me quedo, los pruebo y al próximo móvil me voy en un trike, ¿te parece? Me parece sensacional. Me encanta, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, amigos, seguimos con ustedes y nos vemos después. Qué lindo, me gusta, ¿eh? Qué divinos que son, qué lindo diseño, me encantan, y, además, me encantan, son ecológicos, y, ¿viste cómo rinden la cantidad de kilómetros que puedes andar por tan bajo precio? La verdad que están buenísimas. Y, además, estacionás en cualquier lado hoy en día que hay un problema de movilidad en la ciudad, fantástico. Tremendo. ¿Bajo precio, dijiste? ¿Económico? Ya.